Bueno, y vamos con esto ya que el FBI investiga en Nuevo México los dos incendios forestales que le arrebataron la vida a por lo menos dos personas y que aún siguen ardiendo. La agencia ofrece una recompensa de 10 mil dólares para quien dé información sobre el origen de los siniestros. Los miles de residentes de Ruidoso que se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al avance de las llamas comienzan hoy a regresar a sus casas. Los fuegos se desataron hace una semana y han quemado más de 24 mil acres de terreno. Gracias por ver el video.